Te confieso que lo mío no es realmente hablar, soy algo tímido como verás Pero esta vez me entreveré, te lo diré Que me tienes como un loco enamorado Baby la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando un reggaetón de los de antes que te activa De eso que se baila lento, bien pegado Dice el ofenca, dice el ofenca, dice el ofenca Dice el ofenca, me mantiene como el acuerdo Oh, baby La verdad es que tú me gustas demasiado Es que lo demás yo te lo digo bailando Pégate Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo, oh, quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo, que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gusta, sabes que me encanta Baila lo lento, que eso a mí me mata Dale mamacita, que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nadie, solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Tú me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando D-H-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Quiero bailar contigo hasta la última canción Abraham Mateo, eh, oh, eh Tú me tienes como loco enamorado Enamorado Lanza, Abraham Mateo Soy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Te resparo, me lo pienso es para ti Y uno, lo que produce solo Lo que sea, lo que sea Cada música